Extraterrestres, hay muchos, de diferentes formas y maneras, pero los más allegados a nosotros es, por ejemplo, los que tienen, vamos, la Virgen, fue terrestre, el niño Jesús, todos los santos que aparecen en el amanaque, son 365 días del año, y en todos los 365 días del año hay santos, santas y santos, de donde salieron ellos, ellos han pagado por ese terreno en diferentes generaciones. Luis Eduardo Ahumada, un hombre que reside en el barrio Coclíes, en la parte alta del municipio de Zipaquirá, dice que desde hace varios años tiene encuentros cercanos de tercer tipo con extraterrestres, quienes envían varios mensajes especiales para la humanidad. Aquí está, a un lado, cómo estamos la humanidad, entre dos dioses, el dios de la paz y el dios de la guerra, el que hizo el planeta y el que lo gobierna. Ahorita el 99% de la humanidad estamos con el dios de la guerra, el diablo, por eso es que cuando Dios viene por medio de los profetas no lo aceptamos, y al no aceptar a Dios, que es el que nos quiere mejorar la situación, el diablo mismo se encarga de castigarnos, y él va a castigar sobre todo a las personas que más les ha dado estudio y más les ha dado plata, habita en las portentosas oficinas, en grandes servicios, ella va a ser la gente que más va a salir castigada, más castigos peores que lo que estamos sufriendo ahorita. Este contactado menciona que se comunica con los extraterrestres desde un cerro cerca de casa, un lugar especial para utilizar el recurso de la telepatía y recibir estos mensajes que alertan a la humanidad para cambiar su estilo de vida. Ellos se comunican en diferentes idiomas, pero todo lo más ellos utilizan la telepatía, los sueños y sacar a las personas todo lo más a los cerros, a los montes, que en el campo es donde está la fuerza más positiva, en la ciudad es donde está la cantidad de más fuerza negativa. Ya no puedo subir a los cerros, pero yo voy a un monte cerca de la casa, o no tan cerca, allá por medio tengo unos contactos con ellos y a la vez también por intermedio de sueños y telepatía. Este hombre, con sus características linternas y cintas que cuelgan de un sombrero colorido y que no pasa desapercibido entre los ciudadanos, explica que también este elemento tiene similitudes con sus mensajes. Pues yo estoy andando así porque la mayor parte de los extraterrestres andan así y como cuando estamos el diablo y los humanos en campañas políticas a nivel natural, cuando Dios venga a gobernar los extraterrestres, todas las mujeres y todos los hombres, como ahorita estamos andando con tapabocas, en un futuro todo el mundo tenemos que andar así. Así que las personas que me escuchen, vayan alistando cascos, vayan alistando linternas, porque va a llegar el día que hasta de noche nos van a sacar de las casas, de iglesias, de oficinas, de la religión, de la política, de las Fuerzas Armadas. En algunas de las visitas de los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos a Zipaquirá, en sus respectivas campañas políticas, Ahumada no desaprovechó la oportunidad para hablar con ellos y entregarles las peticiones de los extraterrestres. El tiempo se me iba agotando, yo me tocó, como dice la brava, subir allá y hablar de frente con él. Desafortunadamente, pues ellos creen que porque uno es pobre, que porque uno no estuvo en una universidad o en un convento o en un seminario, uno no sabe nada. Y le he entregado en las propias manos de ahí, como cuando estuvo el presidente Santos, también de candidato, en el Parque Villaveses le entregué mensajes. Y estos mensajes se han llevado a muchos expresidentes, que yo he hablado de frente con él, le he entregado las manos de estos mensajes. Este personaje tiene muy claro que los extraterrestres que se comunican con él llegarán a gobernar la humanidad más adelante. Pero que sí se va a llegar el día que si Dios y los extraterrestres entran a gobernar este planeta, todos los 16 de cada mes irán a hablar los extraterrestres por medio de los profetas. Y ellos nos van a decir qué es lo que debemos de hacer los humanos.